Bienvenidos amigos a una nueva entrega de FBKD al día. Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por la receptividad que desde la Federación Venezolana de Karate 2 ha tenido este espacio de encuentro con líderes nacionales, con líderes internacionales que han marcado pauta en el karate nacional e internacional. Definitivamente han sido una influencia muy positiva en el desarrollo de nuestros deportistas en el mundo. Así que los invitamos a que sigan estando bien pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube Prensa FBKD para que se suscriban, nos hagan comentarios y allí tengamos esa interacción maravillosa entre ustedes y nosotros. Y hoy por supuesto tenemos a otro gran invitado, un queridísimo invitado al que agradecemos profundamente que haya aceptado nuestra invitación. Recuerdo que hablé con el maestro el día de su cumpleaños, hace unos días atrás, y fue tan maravilloso ese encuentro y esa oportunidad que tuvimos de conversar. Y ahora lo tenemos aquí con nosotros en la pantalla, que es el maestro Marcelo Planchar, quien ha sido otro de los pioneros del karate en Venezuela y hoy nos recibe desde su casa en Los Ángeles. Muchísimas gracias maestro y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por esa invitación. Qué agradable. Al hablarme de Venezuela, como dice, la emoción es tan grande que no se puede explicar ni se le puede decir nada, sino decir Venezuela. Bello. Y eso me encanta maestro, porque sabe que hablando con muchos de sus alumnos y de esos cinturones negros suyos de la época, de sus primeros 10 o 15 cinturones negros que usted formó en sus inicios, me hablaban específicamente que una de las características más importantes que tenía el maestro Marcelo Planchar era la identidad con Venezuela. Precisamente quería conversar eso con usted maestro, porque hablando con parte de sus alumnos, de sus primeros cinturones negros, de esos primeros 10 o 15 cinturones negros que usted graduó, todos ellos, algunos de los con los que hablaba, reflejaban esa importancia que usted les daba en la formación, esa identidad, ese sentido de pertenencia con Venezuela, que enseñaba el karate, que obviamente el karate pues se formó en Japón, en una cultura muy opuesta, pero que usted intentaba tropicalizarlo y que nosotros como venezolanos adquiriéramos ese sentido de pertenencia al karate, pero poniéndolo con nuestra cultura y poniéndolo con nuestro desarrollo como venezolanos. Primero te voy a decir, para adaptar el sistema japonesa al venezolano, tenemos que comer primero el sancocho y la arepa, ¿ok? Y de ahí empieza, nosotros sabemos cómo se hace la arepa, entonces nos conocemos uno al otro. Sabemos cuál es nuestra sensibilidad y cuál es el amor que nos tenemos unos al otro. Al compartir eso, la energía, es una energía de amor y de fuerza. Queremos ser el mejor. Para ser el mejor no tenemos que querer y no tenemos que respetar uno al otro. Las direcciones son estas, este es el camino. ¿Cuál es el camino, maestro? El camino es el mismo plan que tengo yo. Mi vida, la libertad, eso es el camino de nosotros los venezolanos y eso es lo que yo estaba haciendo constantemente. Esa fuerza, esa energía y ese plan que tenía yo, un plan, solo plan de ser el mejor. El plan venezolano, ser el mejor, ese era el plan. Y eso es lo que yo quería hacer y lo hice. Estoy contento. Sabemos que lo hizo porque no nos queda duda que marcó una huella en sus alumnos que tuvieron con usted toda la formación del estilo Shotokam, pero vamos a hablar un poco de historia, maestro, porque usted empezó el karate con su hermano, quien es el que usted ve como su maestro, Pedro Planchard, fue el que lo introdujo a la disciplina del karate do cuando tenía 17 años. Háblenos un poco de eso. Así es. Mi hermano, un hermano querido, un hermano adorable, un hermano que no quería que yo le dijera, maestro, sino que le dijera, hermano, dime qué quieres. Y yo le decía, quiero esto. Y me decía, yo esta noche te voy a preparar una comida en casa y voy a cocinar. Ese era mi hermano. Entonces, el karate para mí era algo divino para hacer, porque era tanto amor en la enseñanza que siempre estábamos contentos, siempre contentos los dos. Entonces, esa forma de pensar y de sentir no tiene precio ni tiene nada. Ese es amor hacia lo que hace. Y hay que querer lo que uno hace y querer a su gente. Ese es el amor que hay. Esa es la verdad. Un hermano extraordinario. Estudiamos ocho, nueve horas diarias, no es suficiente. Se haríamos tarde a comer y era una cosa extraordinaria. Una belleza estudiar así. Ojalá que pudiera mantener esa forma. Y los instructores, que se lo estoy pidiendo a cada uno de ellos, que le brinden mucho amor a sus alumnos. Y mucha dedicación de que ellos sean realmente lo mejor del mundo. Eso es lo que quiero yo. Y ojalá que se haga. Y me encanta, maestro, escuchar de usted ese amor que tiene por el karate y ese amor que tiene por el país. Porque usted realmente nació en Trinidad y Tobago, aunque desde muy pequeñito se mudó a Venezuela. Pero definitivamente su patria es amarillo, azul y robo. Su patria es Venezuela. Y su hermano, el que usted decía, Pedro Plancharco, su hermano mayor, él fue el que le otorgó el cinturón marrón de karate. Sí. Por situaciones en esa época de alguna influencia que hubo por México. Usted se graduó de cinturón negro. Fue en México en el año 1967. ¿Cómo fue que llegara Marcelo Planchar a México? Y cuéntenos un poco cómo fue ese examen para usted ganarse y obviamente que le otorgara su cinturón negro. Bueno, para mí no fue difícil. Por una simple razón. Yo tuve cinco años preparándome para ir a México. Realmente a enfrentarme a cualquiera en México en ese momento. Y mi hermano era realmente la persona con quien yo entrenaba para eso. Cuando él se va de Venezuela, yo decido porque él me dice, ya tú estás encargado de todo. Ya yo estaba dando las clases y estaba encargado de todo. Y él me dice, cuando tú decidas, te vas a México y te darás cuenta de qué grado puedes obtener. Porque yo estoy seguro que para ti va a ser muy fácil por lo que tú puedes hacer. Nadie va a creer de que tú lo puedes hacer porque te van a decirte flaquito. Pero no, tú eres una cabilla, me decía. Así me decía. Tú eres como una cabilla. Y aparte eres muy rápido. Es imposible. Y no tienes miedo. Y él me decía, tú eres muy valiente. Tú no tienes miedo a nadie. Mi hermano era un apoyo extraordinario. Y cuando yo fui a México, me recuerdo que yo dije, ¿para qué día yo puedo presentarse? Yo anticipé mi llegada porque dije, no puedo quedarme en México porque tengo demasiadas clases y mucho que hacer. Y de eso vivía ya automáticamente. Y cuando yo llegué a México, Mondragón y Cal me recibió. Estaba Guitrón, que era el segundo de Mondragón y Cal en la federación. Y me dijo, este, tenemos un examen día tal. ¿Puedes estar ese día? Y yo, claro que sí. Yo vengo solamente para presentar examen y regresar a Venezuela. Y si hay la posibilidad, si no me tengo que ir y volveré otro año, le dije yo. Me dijo, ¿usted se queda a presentar el examen? Tu hermano y ustedes comen picante, me dijo así. Como los mexicanos. Y yo le dije, nosotros sí comemos picante. Yo no sé cómo comen los mexicanos picante, pero nosotros sí comemos picante, le dije yo. Y empezó a reírse. Y eso le gustó. Y yo presenté el examen. No hice mucho, sino dos combates. Y dos cartas fueron los que me observaron. Y él me dijo a mí, te presenta tal día. Y me presenté el día que dijo, que fueron tres días después. Y me encontré lleno al gimnasio de alumnos. Y me puso a entrenar con ellas. Fue entrenar. Entrené con todos. En una forma rotativa. Y después hubo el examen. Y presentaron varios de ellos. Y yo presenté. Y a mí me dijo, el segundo del buitrón me felicitó. Y me dijo, te felicito. Nos encantó como trabajas. Y nos encantó tu manera tan humilde de ser. Y me encanta de que vienes de Venezuela. Que es un país que nosotros queremos. Me dijo, sí. Y eso fue todo. Y presenté mi examen. Pasé mi examen. Y yo me despedí de ellos tranquilo. Y chao. Como decir, chao. Me voy para mi país. Chao. Enseguida, maestro, usted se regresó a Venezuela. Y continuó en su escuela, su formación a sus alumnos. El primer cinturón negro que usted graduó como maestro fue su hermano menor, Carlos Planchar. El segundo fue Antonio Vidal. El tercero, Fernando Arcaya. El cuarto, Guinosot. Y el quinto, Luis Fernando Quintero. Entre muchos otros. También refiriéndonos. No puedo dejar de nombrarlo porque ha sido parte fundamental también en este contacto con usted. Que ha sido el sensei Víctor Garrido. Que si mi memoria no me falla, fue el número 14 o número 15. Cinturón negro. Sí, está por ahí. Exacto. Y Jorge Donoso. Jorge Donoso. Jorge Donoso. Fue antes del sensei Víctor Garrido, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí, Jorge no se fue antes. Usted escogió el estilo Shotokan. Usted dice, según sus palabras, porque el desplazamiento es mucho más grande que otros estilos, porque se adapta bien por su físico, por su estatura. ¿Cuál considera usted que es esa filosofía del estilo Shotokan que hasta hoy día usted sigue manteniendo como su filosofía de vida en el carácter? Mira, hay una cosa muy importante. La disciplina la llevamos todos dentro de las artes marciales. Pero el carácter dentro de la flexibilidad que da uno al otro es diferente. El Shotokan es un carácter un poquito más fuerte porque su desplazamiento grande, la división que tiene entre un 70% y un 30%, el 70% es fuerte, violento, y el 30% siendo pasivo no es tan suave como aparece. Siendo que el otro sistema, el suave abarca el área más grande y la parte fuerte es más pequeño. Hay una forma de experiencia que uno ha adquirido y nos hace demostrar de que si trabajamos fuerte, seremos más fuertes. Y yo no voy a despreciar el otro, cuidado, el otro es muy bueno, pero el Shotokan lo aprieta mucho más fuerte. Cuando hay que competir y si tienes un instructor que tiene malicia para entrenar, para enseñar y tienes ganas de no perder nunca, tú puedes estar seguro que va a tomar esa área con mayor facilidad después. Porque el otro sigue siendo suave la mayor parte de su trabajo y el otro es mucho más fuerte en la parte fuerte. Es una lógica. Bueno, maestro, muchos de sus alumnos, de sus discípulos, han dicho que su formación, la formación con el maestro Marcelo Planchard, era esa fuerza que usted les daba a ellos desde un principio, de que ellos entendieran que eran fuertes, de que ellos entendieran que debían estar centrados y de que ellos se posicionaran ante cualquier competidor sin ningún tipo de reparo porque estaban preparados para vencer a cualquiera. Es decir, que más allá de la formación en karate en cuanto a técnicas del estilo Shotokan, estaba también ese apoyo a la autoestima y esa motivación que usted les daba para que como seres humanos también fueran fuertes y fueran capaces de enfrentarse a cualquier reto. Yo te voy a decir una cosa. Cada alumno cuando yo los entrenaba en las plenas clases, yo vivía cada segundo de ellos. Ellos no podían creer porque yo me bañaba de sudor solamente mirándolos, trabajando y indicándolos, no hagas esto, no hagas esto, porque yo los preparaba para defender su vida fuera del gimnasio y a que aprendieran ellos de que si ellos aprenden a defender su vida, podrían defender a otros en un momento dado. Entonces, mis indicaciones dentro de las clases eran una cosa muy emocional. Yo lo vivía tanto de que salía de las clases y tenía que ir a dormir porque te sentías, como decir, con una esperanza tan grande que tú necesitabas descansar porque quedabas más agotado si sigues ahí. Entonces yo iba y me dormía. El otro día me levantaba con más entusiasmo todavía para las clases. Eras todos los días así. Yo vivía cada segundo con una vida fuera de serie, como diría. Una emoción. Todos los días emocionaba para las clases, para el mañana. Cada día era más emoción. Imagínate, vamos a hacer tal cosa. Y así era. Y mis alumnos venían. Bueno, yo tenía personas que venían de Maracaibo a las 6 de la mañana, cogía el avión para venir a las clases en el mediodía. Y irse en la noche. Y otros que venían de Valencia en la mañana. Y muchas veces se tenían que quedar porque venían a hacer una clase. Y se quedaban para la otra clase y había que conseguir donde quedarse a dormir. Todas esas cosas lo hacían. Venían así. Así era. Bueno, maestro. Y eran tan exigentes sus clases, como usted lo dice, que usted tenía entrarlo todo, los muchachos, ahí en ese tatami. Que tenían, entre esas anécdotas deportivas, que he podido lograr en la preproducción de esta entrevista, era, bueno, una anécdota quizás un poco jocosa, pero obviamente a lo mejor a los padres de esos atletas en esa época no les parecería tan gracioso. Que era que ustedes, luego de cada entrenamiento de karate, cada entrenamiento de kumite, ustedes salían directo a una clínica que estaba ubicada muy cerca de su dollo, en las Mercedes. Entonces, porque era la cosa más normal del mundo, que hubiese algún lesionado, que hubiese alguna nariz fracturada, que hubiese alguna lesión de alguno de los muchachos, porque definitivamente era eso. Ellos estaban en el todo por el todo. Y usted tenía en sus entrenamientos como un maestro muy precavido, dos ambulancias ahí estacionadas. Cuéntame. Siempre lo hacía porque nosotros trabajamos una parte del karate que era importante. Yo convertir el karate en una verdad, es un arte marcial. Significa tú tienes que aprender que los puntos vitales son delicados. No puedes permitir que te la toquen porque no vas a vivir. Entonces, yo tengo que enseñarte cómo evitar que no hicieran contactos con los puntos vitales. Entonces, si hacían contacto en otro lado, sigue siendo fuerte. Entonces, te podía lastimar, te lastimaba. Entonces, yo tenía una ambulancia para llevarte si te lastimabas. Todo eso era así. Era un mundo diferente, pero un mundo interesante, porque nosotros lo disfrutábamos igual. Aunque hubiéramos tenido accidentes, pasaba así. Porque yo tuve un combate una vez con mi hermano. Mi hermano trabajaba conmigo unas peleas que hacíamos cada tres meses. Lo hacíamos mensual, después lo pasamos cada tres meses porque era muy fuerte. Donde era un minuto de pelea a muerte. Imagínate, mi hermano y yo peleando un minuto a muerte. Y si yo realmente le marcaba correctamente, siempre había que tener un contacto fuerte. Si yo lo marcaba fuerte, realmente, él tenía que pagar la comida y me invitaba a comer donde yo quería, el mejor restaurante. Y si yo perdía, era igual. Entonces, un combate donde me lastimó bien y yo no sabía que él estaba tan lastimado también. ¿Ok? Le costó una fisura en el pie, donde estuvo tres, cuatro semanas, quizás cinco semanas, donde no podía ponerse los zapatos. ¿Ok? Entonces, tenía que andar con una chola en un pie y un zapato en un pie. Bien vestido, con traje, porque era un hombre que le encantaba estar vestido, pero muy coquito. Andaba siempre encorbatado, día y noche. De la mañana siempre se bañaba y se ponía su traje, con sus pañuelos y bien vestiría. O que le gustaba. Vivíamos una vida así. Y yo también lo hacía. Pero él, uno de los movimientos me dio con el talón del pie en una zona muy delicada, donde trató de colocar la patada en un sitio bastante, en un punto vital. Y ese me causó una hematoma muy grande, donde él no lo supo, sino porque yo, nadie se quejaba de nada. Hasta que el médico me dijo, este, si tú quieres te operamos, pero si tú no quieres puedes aguantar, tomas esto y papá es por ahí bajando la inflamación. Eso me tardó a mí también como un mes y medio, y no podía usar ni los pantalones, porque tenía que abrirlo de un lado, porque la hematoma era grande. Y él no podía caminar. Y después nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Y un día me dice él, mira, vamos a hacer una cosa, ¿podemos suavizar el combate? Y yo le dije, nosotros nos queremos tanto que tenemos que suavizar ese combate. Y me dice, ¿por qué tú eres así, con esa cara de bobo? Y tú no sabes que casi no me mata. Y yo le dije, yo no sé lo que pasó. Me dijo, una fisura. Me dijo, tengo todavía. Y yo le dije lo que me pasó a mí. Y él me miró. No me dijo nada, pero se le agarró los ojos. Claro, porque ahí está. Ahí están los lazos de sangre que no se pueden ocultar. Bueno, y entonces me dijo, te invito a comer a mi casa. Me dijo, te invito a comer a mi casa. Voy a cocinar para ti. Y me preparó un pescado, porque sabes que a mí me gustaba el pescado. Y me preparó un pescado al horno. Y con unos chocolates calientes y todo. Y después nos reímos. Y me dijo, te voy a dejar esto. Mi uniforme de karate te lo voy a dejar. Para que el día de mañana necesito otro uniforme de karate. Tienes el mío también. Me dijo sí. Porque yo tengo otro. Y me abracionó. Dígame hermano. Y me abrazó otra vez. Lo queremos. Y después, así nos tratamos. Mucho amor. Qué bonito. Qué bonito esa relación de hermanos. Que fue su maestro. Pero también siempre tuvieron una relación muy íntima. Y entre hermanos, pues siguió esa generación de karate. Porque luego usted formó a su hermano menor, Carlos. Mi hermano menor. Usted también es conocido en Venezuela, aparte de, obviamente, su formación como maestro de karate. Porque también usted formó, por lo menos por 25 años, trabajó con los gobiernos de la época en Venezuela, formando las escoltas presidenciales civil y militares. También tuvo influencia en las diferentes fuerzas militares de Venezuela, formándolos. Y cuénteme cómo fue esa época. Cómo fue compaginar eso con sus estudios de karate, que quizás eran distintos. Porque la formación de usted para las escoltas presidenciales, pues eran más en defensa personal. Ya no en el karate tradicional como tal. Cómo fue esa diferencia y cómo trabajó en esos años en ambas cosas. Bueno, hay una cosa que es muy importante. Yo aprendí mucho más de lo que podía pensar cualquier otra persona en las artes marciales. Primero, las personas que hacen artes marciales, muchos de ellos se alejan de ciertas cosas. Y esas ciertas cosas son, como decir, las armas y como yo también me alejaría de ellas. Pero yo, en la parte militar, tuve que aprender cómo manejar las armas. Y entonces, enseñarle a ellos cómo evitar un enfoque con armas. Cómo defenderse si alguien saca un arma. Todo eso tuve que aprender. Entonces, yo aprendí mucho de ello. Y eso sirve para el mundo entero, diría yo. Debería todo el mundo aprender que esas armas existen. Y como existen, nosotros debemos saber que nosotros debemos respetarlas. Y alejarnos de ellas. Cuidarnos más la vida y no usarlas. Pero también tenemos que aprender a defendernos de ellas. Y yo enseñaba cómo evitar de que no, ni roces, ni conversaciones con armas en las manos. No se habla con un arma en la mano. La arma se coloca en un sitio donde no se toca. Las armas cuando se tocan es para usarlas. Así que piensen en no usarlas nunca. Todas esas cosas las enseñaba. Significa que yo tuve una enseñanza extraordinaria dentro de los militares. Que compartieron conmigo, me llevaban, porque eran mis alumnos. Y me llevaban para que yo aprendiera todo lo que yo quería saber las armas. Y eso me permitió ayudar a muchos militares a ser un poco más humanos también en la vida. Y no sé, en esta época no sé si lo hay. Pero en el momento que yo estaba, los oficiales me adoraban tanto. Venían a buscarme. Hasta el Ministro de Defensa me venía a buscar donde yo estuviera. Porque estaban encantados conmigo. Y mandaban regalos a mi casa. Cuando mis hijas nació, mi primera vez, la Academia Militar me mandó tantas flores. Que yo dije, ¿dónde van a poner esas flores? Y todo el mundo me mandó, cada este me mandaba. Y me esperaban cuando yo llegaba. Se paraban firmes, esperándome que viene el Maestro. Y todo el mundo me esperaba. Porque estaban emocionados que yo venía. Y van a comer con nosotros hoy. Y así era. Yo iba y comía. Y entonces era una cosa. Y muchas veces tenía que dormir en el dormitorio con ellos. Porque ellos querían que, para contarme el chiste. Y yo iba al dormitorio. Y me quedaba con ellos. Y después me iba a medianoche. Le decía al capitán que estaba de guardia. Hasta luego me vine a buscar para poder ir. Y me quedaba con ellos. Y que no era permitido. El comandante del cuerpo me lo permitía. Porque también era otro alumno mío. Y el director también. Y me querían. Y sabían que eran cosas que yo quería hacer con ellos. Porque los muchachos lo querían. El Maestro no se puede quedar aquí. Y así era. Era una vida diferente. Dejó una huella también allí. Porque en la Academia Militar usted formó el primer gimnasio de karate. Sí. El primer gimnasio de karate. Dejó muchísimo en la formación. Así que quizás fue como un avance profesional para usted. Ya de salir de su dojo como Maestro de Karate. Que igual nunca lo dejó. Porque el dojo siguió funcionando. Pero usted ejercía otras funciones. Y ejercía esa formación. O la enseñanza. De otros lugares. Sí. Así era. Yo estoy muy contento. De haber logrado lo que yo hice. Y estoy muy contento. La continuación de mis alumnos. Y estoy muy contento de decir. Cuánto los quiero. Nosotros también estamos muy contentos. Por ese legado maravilloso que usted ha dejado. Y hay un evento. Maestro en particular. Que yo quisiera conversar con usted. Que es el Campeonato Internacional de Karate. Que usted realizó en el Poliédro de Caracas. La primera edición fue en el año 1975. 75. Era el primer campeonato que se realizaba de Karate en Venezuela. Y además usted como un hombre de retos. Usted lo nombró Campeonato Internacional. Vinieron personas de otros países a Venezuela. Para participar de este campeonato. Y sobre todo quisiera mencionar a una persona. Que sé que fue su amigo. Y que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. En este plano físico. Que es el Sensei William Millerson. Y él en esa época. Participó como competidor. En ese campeonato internacional. Así que usted. Traspasó las fronteras del Karate. En su formación. Y no solamente lo hizo para los venezolanos. Sino también lo hizo para personas. De otras latitudes. Y sobre todo por ejemplo. Como el Sensei Millerson. Que hace pocos meses. Lamentablemente falleció. Quien fue un extraordinario competidor de Karate. Y luego dirigente deportivo. Cuéntenos de esa experiencia. En ese campeonato internacional. Primero. Hay un respeto. Que debo decir. Hacia él. Yo a él lo respeté mucho. Y lo quise. Y lo quiero igual. Y no dejaré de quererlo. Porque. En los momentos de la vida de él. Y el mío. Fue muy interesante. Él tenía un alumno. Que era campeón mundial. Que en un momento dado. Pero vamos a ir a él. Millerson. Muy decente. Una persona muy decente. Y humilde. En todos los aspectos. Fue humilde. Y cariñoso. Él me dijo a mí. ¿Qué debemos hacer? Y yo. ¿Qué debemos hacer? Lo que debes hacer es tú. Yo no. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Así le hablaba. Y se reía. Me dice. Pero. Y la federación. ¿Tú crees que? Yo en mi país. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Para hacer la mejor tradición. Y yo. Bueno. Y tú. Haces lo que tú quieras. Así nos hablamos. Imagínate. Imagínate. Qué tipo de confianza. ¿Sabes? Él cuando vio el campeonato que yo hice. Y vio en la forma. Es cuando él aprendió. De que él quería. Organizar hasta un Panamericano. Después de unos años. Y fue el fundador. Diría yo. De los Juegos Panamericanos de Karate. Él es. Realmente. Él es el que inició con la idea. Pero viene porque. Vio en el coliero. Lo que yo hacía. Y aprendió. En eso. Inclusive. Yo tengo. El cinturón de él. Es la que yo llevo. Yo llevo. El cinturón de él. Que yo utilizo. Es la de él. Y él utilizaba la mía. Analiza tú que. Porque él cuando. Se presentó una vez. En Curacao. Una competencia. Donde él tenía que competir. Con los alumnos míos. Él se encontró con una dificultad. Que no lo podía creer a nadie. Y todo el público. Se paró a aplaudirme a mí. Toda la gente. Curacao. Curacao. Porque yo estaba. De. Capitán del equipo. Cocheando la pelea. Y yo le dije. Tú no le ganas a un alumno mío. En un momento dado. Y le puse un alumno. Donde él. Le llevaba más de 25 a 30 kilos. Y ese alumno. Se llama Jorge Donoso. Y empató tres veces. Con Jorge Donoso. Siendo que Jorge Donoso. Tenía nada que buscar al lado. De él. En un momento dado. Y. Y él se quedó loco. Fue cuando él decidió. Venir a mi gimnasio. A ver cómo yo entrenaba a mi gente. Y vení. Vino. Como dos. Tres veces. A ver. Y yo me quedé. Con su cinturón negro. De él. Y él se quedó con la vida. Por equivocación. Se quedó. Pero no me la devolvió. Cuando vino. Significa que él quería quedarse con ella. Me explico. Sabemos que hay una. Una relación allí. De muchísimo afecto. Entre ustedes dos. Y. Y por eso lo menciono. Porque. El Sensei Millerson. Definitivamente. Fue una. Una gran referencia. En el karate continental. Partió prematuramente. Pensamos eso. Pero su huella. Quedó intacta. Sí. Su huella quedó intacta. Y quedará intacta. Por generaciones. En el karate. Porque. Es innegable. El trabajo. Que él hizo. En su momento. Como competidor. Como atleta. Y ahora. Y luego. Como dirigente. Deportivo. Pero. Usted me ha dicho. Que el karate. Es su estilo de vida. Usted me ha dicho. Que no había un segundo plan. Para Marcelo Plancharo. En la vida. Que no fuera a hacer karate. No había. No había. Y que el karate. Para usted. Significa esa libertad. La libertad. Y la forma. De hacer su vida. Así que yo quisiera. Maestro. Que habláramos un poco. De lo que es ahora. La rutina. De el maestro Marcelo Plancharo. Ya está usted. Un poquito. Digamos. En retiro. De. De sus. De sus. Actividades. Frente a un dojo. Pero usted sigue. Desde. Desde su casa. Sigue manejando. Su organización. Como presidente. De la International. Shotokai Federation. En Venezuela. Tiene sus discípulos. Regados. En Venezuela. Y en diferentes latitudes. Que siguen. Poniendo en alto. El nombre. De la organización. Y de Marcelo Plancharo. Pero. ¿Qué hace a diario. Usted. Maestro. Mira. Hay una cosa. Que es muy importante. Saber. Yo no. Nunca me he retirado. Nunca. Ni pienso retirarme. Yo estoy muy dedicado. Con tanto amor. A lo que estoy haciendo. Es. Tanto la creencia. Que tengo. De. De las personas. Enseñé. Y es. Tanto. Que quiero. Verlo. Y yo seguir adelante. Que. Yo los veo. Por suma. Todos los entrenamientos. De todos mis alumnos. Y de todos los que practican. Diciendo. No hagan esto. Hagan esto. Hagan esto. Significa. Que cada día. Para mí. Es. Un día. De vida. Mejor. Analizanlo. Es un día. De vida. Mejor. Y no. Voy a. Dejar. De estar. Allí. Esos son mis hijos. Yo los quiero. Entonces. Uno no deja a los padres. Los hijos no dejan a los padres. Y los padres no dejan a sus hijos. Y eso es lo que yo hago. A diario. Yo veo. Por Zoom. Todo lo que están haciendo. Y converso con ellos. Y se entrevistan conmigo. Por eso. Eso lo hago constantemente. Es parte de mi vida. Yo no puedo separar. Sí. Claro. Sigue. Sigue manteniendo una conexión. Muy natural con ellos. Y eso me lo han comentado. Varios de sus alumnos. Que sigue conectándose por Zoom. En las clases online. Que ahora están dando. Para. Sí. En esta pandemia. Que estamos viviendo. Pero sé. Que usted es muy madrugador. Sé que le gusta levantarse muy temprano. Sé que le gusta. Y me va a tener que dar esos tips. Maestro. De respiración. Porque usted dice que esas son las claves. Para mantenerse joven. Y para mantenerse activo. Y también sabemos que es músico. Y que uno de sus hobbies favoritos. Es tocar el piano. Así que ha refugiado también en la música. Ese estilo de vida. Y esa manera de llevar la vida. Con esa energía tan particular. Que lo caracteriza. Bueno. La música es algo que lo llamamos. Todo el mundo. ¿No? Y mucha gente no lo sabe. Sin música. Yo considero que no tienen suficiente. No tienen vida la gente. Yo siempre digo eso. Porque la música es parte del alma del ser humano. Es algo que vive. Algo que realmente te produce paz. Te produce alegría. Te produce emociones. Te hace llorar. Te hace cantar. Es algo extraordinario en la música. Y el que lo tiene adentro. Debe disfrutarlo realmente constantemente. No debe abandonarlo. Es la parte más bonita que puede obtener un ser humano. La música. La música es algo tierno. Es algo bello. Y yo quisiera que la gente entendiera eso. Yo en la música. Participé como el mejor compositor venezolano. En un momento dado. Había como un festival. Que era el festival de la canción moderna. En Venezuela. Y participaban los mejores compositores. Como Simón Díaz. ¿Qué te digo yo? Sanabia. Cherique. Sanabia. Todos esos participaron. Y la sorpresa era de que. Yo participé. Y en el momento en que. Nadie sabía. De que yo podía. Obtener un triunfo. Ni yo tampoco. Sorpresa es cuando. Yo pongo dos canciones. Y las dos canciones clasifican. Porque las periodistas escogieron. Las dos canciones mías. Sin saber quién era yo. Porque había un pseudónimo. Y entonces. A mí me dice. Señor Prancha. Usted tiene. Dos canciones en un festival. Y yo sí. Y usted sabe cómo se llama. No me dieron que hay un pseudónimo. Y yo no. Así que yo no. No sé cuál es el pseudónimo. Bueno. Pero. ¿Tú te recuerdas las canciones? Y yo sí. Yo sí me recuerdo. Uno se llama así. Y yo sé. Sí. Entonces. Pero. Yo no sabía cuál es el pseudónimo. Tampoco. Entonces. ¿Qué hicieron ellos? Descalificaron las canciones. Y dejaron una. Porque estaban. Empatados. Las dos que yo metí. Con las doce canciones. Que estaban. Clasificadas. Y me eliminaron. Por lo que dije yo. No. Me habían dejado uno. Entonces cuando. Gilberto Correa. Cuando se monta en el escenario. Yo no. Yo no me senté. Donde están los artistas. Que estaban participando. Yo me senté en el público. Porque yo dije. Que yo no iba a ganar. Entonces yo me senté. Para aplaudir. Porque yo dije. Yo no. Estaban todos esos grandes. Y yo no podía ganar. Dije yo. Y Gilberto Correa dice. Aquí. El ganador. Es una persona. A quien yo quiero mucho. Y empezó así. Y después. El otro locutor. El hombre. Marcelo Planchearela. Empezaron a gritar así. Y yo. Y el público. Mirándome así. Estoy sentado así. Yo. Marcelo Planchearela. Sí. Levántate. Y me tuve que levantar. Después cuando me dijo. Antes que yo había ganado. Yo no sabía que había ganado. Un factor sorpresa. Sí. Pero. Usted tiene un carisma. Con el que nació. Un carisma. Que lo contagia a uno. De alegría. Que lo contagia a uno. De. 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 De ganas de querer comerse el mundo. Porque. Porque eso lo refleja. Lo reflejó la primera vez. Que lo conocí a través de teléfono. Lo refleja a través de las pantallas. Es. Tiene una personalidad arrolladora. Y maravillosa. Y sabemos que. Que en el seno de su familia. Que usted con su esposa Diana. Que le mandamos un gran saludo. Tuvo tres hijas. Samantha. Gigi. Y Geraldine. Que Samantha está allí a su lado. Porque como usted dice. Desde el día número uno. Que Samantha nació. Ha sido su mano derecha. Y. A quien le agradecemos. Por. Por todo el apoyo. Que nos brindó en esta entrevista. Pero. Sus hijos varones. Fueron sus alumnos karatekas. Y por eso es que. Para todos. Usted es un padre. Para ellos. Así que bueno. Maestro. Ya tenemos que cerrar nuestra entrevista. Lamentablemente. Esperamos que en una próxima. Podamos seguir conversando. De muchas otras cosas más. Referentes. Bueno. En su trayectoria. En el karate. Pero quiero que nos cierre. Con un mensaje. Para todos. Esos chicos. Que hoy día. Siguen formándose en el karate. Para todos esos chicos. Que tienen ese sueño. De llegar a unas olimpiadas. Porque el karate es olímpico. Lamentablemente en su época no lo era. Pero ya el karate es olímpico. Somos un deporte olímpico. Tenemos ya un clasificado. Para las olimpiadas. Y usted como maestro. Que es una figura. Por supuesto. De renombre. Y un modelo a seguir. Una guía fundamental. En la formación del karate. ¿Qué mensaje le da. A estos muchachos. Que son nuestro semillero. Y nuestros campeones del futuro. Yo les recomiendo. Que nunca se entreguen. Primero. Garce. Primero. Esta disciplina. Hasta supera la inteligencia. Así que ellos tienen que buscar. Que esa disciplina. Supere a cualquiera. Mantenga la disciplina. Tienen que quererse más. Y querer a su país. Y que recuerden. Que cada vez. Que ellos figuran. Figuran el país. Y cada vez. Que alguien llora. Llora nuestro país. Quiero que sigan siendo. Lo mejor posible. Y no. No nos abandonen. Jamás. Unos al otro. Venezuela primero. Y que bendiga. La bendición para Venezuela. Y para todos. Los quiero mucho. Y lo esperamos pronto en Venezuela. Maestro. Porque usted me lo dijo. Que. Que. Que esperaba. Claro que sí. La oportunidad de volver a nuestro país. Que esperaba. Claro. Que. Que esperaba. Yo no tengo. No tengo mucho. Como la gente dice. Eso es mentira. Yo no tengo mucho. Me vine por 15 días. Y mis hijas. Me agarraron. Y entonces. Puede ser que estoy por aquí todavía. Pero en una de esas. Me escapo. Y me voy para allá. Bueno. Que. Estoy pendiente. Con los brazos abiertos. Maestro. Para. Para conocerle. Para disfrutar de esas anécdotas maravillosas que usted tiene. Y que he conocido a través de sus alumnos. De su hija Samanta. Y bueno. Y de todo. Y de. De todo. El transcurrir de los años. Que. Que usted ya dejó una huella marcada allí. En el corazón. De todos los que han sido sus discípulos. Así que le envío un beso y me. Silvia. Silvia. Quiero decirte algo antes. Estoy muy agradecido. De las entrevistas que me estás dando. Yo no sabía que se me iba a presentar una persona como tú. Y ahora es que te estoy viendo. Que Dios. Te brinde. Y que te dé. Todo lo que tú pidas. Lo que tú pidas. Que te lo dé. Ok. Es la invitación para ti. Muchas gracias maestro. Le agradezco muchísimo. Esta oportunidad. Y me saluda. Un saludo. Me la manda. Arturo. Ok. Dile a Arturo que lo quiero. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Él está muy emocionado. Porque usted haya tenido este contacto con nosotros. Y porque a través de la Federación Venezolana de Karate Do. Toda Venezuela. Todo el karate latinoamericano. Que en algún momento tuvo algún vínculo con usted. Lo esté viendo a su edad. Y con esa alegría. Con esa energía. Y con ese ímpetu. De seguir adelante. Así que muchas gracias maestro. Un abrazo inmenso. Gracias por recibirnos. Por recibirnos en su casa. Y nuevamente gracias a Samantha. Que quiero que nos salude. Sabemos que está ya al lado suyo. Que nos salude. Que ha sido fundamental. Gracias Samantha. Gracias. Marcelo. Gracias por participar con nosotros. Gracias. Porque el karate definitivamente maestro. Es una familia. El karate no es una sola persona. Y el karate no se construye con una sola persona. Se construye gracias al esfuerzo de ti. Es así. Un abrazo para usted. Muy gracias. Mi reconocimiento. Y mi admiración hacia usted. Y todo el trabajo que ha hecho por el karate. Nos despedimos. Y a ustedes amigos. Muchas gracias por acompañarnos. En otra entrega más. De F Beca del Día. Hoy. Con el maestro Marcelo Planchard. Gracias.